¿Qué pasa gente? Yo soy Kenen, hoy estamos un novio para este canal de Lazy Lado Sur Viva chicos Hoy voy a enseñarle una base para solitario, voy a enseñarle un tutorialcito ahí para que la hagan para cuando quieran jugar cualquier tipo de modo ya que es una base simple para esa gente que no le gusta no le gusta hacer base grandota y que tenga que venir alguien, un hacker o alguien se la raidea una legión y todo ese esfuerzo que hizo para mantener esa base se vaya a la mierda así que voy a enseñarle esta base y si chicos ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! así que vamos a darle con todo, vamos a darle con todo chicos así que esta semana se viene full video y apoyen al canal con su like su suscripción también que es lo más importante, que se suscriban al canal y así vamos a hacer un montonazo de gente en esta familia coño así que vamos a darle duro con ese apoyo coño así que vamos a comenzar con esta base para no enrollarme mucho porque sabe que después quedo yo demorando media hora en hacer una base un 2x2 porque la base un 2x2 coño así que vamos a comenzar, vamos a irnos para acá aquí, ok, ponemos cimiento abajo y veamos cuál es ok, cimiento elevado ahora atrás, los dos, vamos a colocar cimiento elevado, cimiento elevado ok chicos, una vez hayamos colocado los cimientos elevados vamos a poner alrededor cimiento elevado, cimiento elevado, vamos a esperar a que se eleve esta vaina porque vamos, sabe que este juego y su construcción es de lo peor menos se eleva, ah coño que no tenía la cuestión esa me cago en la puta, ya me voy a cabrear, ya me voy a cabrear chicos me cago en la puta, ya me voy a cabrear, vamos a poner un gabinete aquí para poder romper el cubo, ok, vamos a poner el cimiento que hace falta ok, quedaría así, déjame poner esto para que vean cómo quedaría así quedaría chicos, esto viene siendo una parte importante de la base ese hueco ahí me dirá por qué, porque si, punto, la base es así, coña vamos a hacer así, ahora tapamos esto así, miren ya luego se lo muestro por fuera para que vean el diseño de los cimientos chicos ok, así va el cimiento, pues ni que por fuera y no puedo ni parar así el cimiento queda prácticamente como una estrella pero solamente utilizaremos esto el 2x2 chicos ponemos 2x2 aquí paredes de esta me cago en mi puta madre ok, así chicos, iría así la base así el 2x2, esto lo vamos a utilizar para poder colocar esto ven que tiene mucho problema de colocar algo así tienen que rotar o mejorar lo que viene siendo los cimientos yo roto porque así, así, siempre lo he hecho pues, siempre lo he hecho así solamente sé que tengo que ocultar lo que sobresale así y aquí no hace falta ponerlo en todo pero si quieres colocarlo en todo dime tú, quién soy yo para decirte a ti que no a ver si me deja es que prácticamente me debe dejar creo que aquí no bueno, aquí también se puede colocar esto así que yo no voy a perder tiempo ahí porque después de su video se hace muy largo eso si quieres no es obligatorio tampoco es tan importante por eso si quieres chicos bueno, vamos a cerrar aquí ok con el matechito aquí y aquí irá el tema de la salida ya aquí ponemos esto puedes poner tu puerta normal esta puerta yo creo que anda bubeada si anda bubeadísima chicos así que no sé tiene que arreglar eso ponemos puerta por 2 aquí pared pared puerta por 2 pared ok una vez ya haya puesto eso vamos a colocar esto vamos a colocarlo aquí aquí viene siendo el tema del gabinete y todo lo que vas a ordenar pero primero vamos a construir y coño vamos a colocar los techos y ya luego colocamos todo lo que viene siendo el ordenamiento de los cofres y ese tipo de cosas para que vean que puede ocupar mucho muchos lugares puede tener mucho espacio acá adentro en esta base pequeña ok seguimos vamos a seguir acá afuera ahora desde la parte de adentro chicos así va quedando la parte de adentro vamos a meterle un poquito de esto coño de donde saque tanta madera y yo como mierda voy a saber ok esta puerta puede quedar así al descubierto o pueden poner un marco para poner una puerta de garaje y es que van avanzado también el servidor y consiguen la puerta de garaje ya que en realidad la puerta de garaje es lo mejor que hay en el juego para el tema de puerta y eso aquí mejoradito ahí por mientras ya luego vamos a seguir con el tema de la construcción de la base chicos aquí vamos a rellenar todo esto así todo eso los cuadritos adentro también pero eso yo lo haré desde el techo vamos a tapar todo afuera una vez colocado eso vamos a hacer el procedimiento de los techos que es colocarlo y que te calle coñine claro que si campeón colocamos estoy tratando de hacértelo más rápido para que el video no dure demasiado y un poquito más claro a la hora de construir y enseñar y hablar chicos porque no quiero que se me pierda y no quiero que después en vez de una base hacen un pedazo de mierda joder que asco de verdad es que me da mucho asco vamos a ir vamos a arriba y pongo el techo como antes saben hacerlo y pongo el techo también subimos y ponemos el techo pero falta vienen a tocarme los huevos te quieres morir güey te quieres morir porque tengo un arma en la axila güey te quieres morir joder siempre tiene que venir alguien tocar los huevos vete pedazo de mierda no mames roberto no mames no mames no mames que güey que me acabo de dar cuenta de algo que güey que estoy mamadísimo ponte coño te pone o te pongo ok quiero la paciencia muy rápido tengo que ir a hacer una terapia por eso me acabo en la puta joder ok ok ahora vamos a hacer una pequeña mejoración para sus oídos déjenme subirle volumen un poco a esto ok hacemos la colocación de los techos ok así quedaría por fuera así quedaría por fuera vamos a ver distancia aérea chicos vista aérea la vista aérea se ve así vamos a continuar ok seguimos ponemos paredes aquí hay que tener un poquito de cuidado porque a veces se bugea para el medio me cago en la puta joder hostia ya me he cabreado coño joder no te puedes colocar y ya pedazo de madera joder me cago en todo voy a hacer esto voy a hacer esto porque pueden venir estos pesados y van a tener peor y ahora mismo ando modo voy al constructor y no ando con mi sensibilidad tampoco desde el juego había borrado un archivo y tuve que descargarlo de deseo ok una vez ya hayas puesto esto mejor de este lado se me cago en la puta vamos a ver ok una vez ya hayas puesto ya esto así vamos al arriba a colocarle el techo ok seguimos chicos para la parte de afuera ok vamos ahora a agarrar y hacer esto aquí así y así ok aquí lo que vamos a hacer es a destruir esta pared esta pared la destruimos y colocamos de esta pared de triangulares la que son más pequeñas así y aquí ponemos una pared de sala más chiquita ok ponemos pared chiquita aquí triángulos más chicos pared chiquita aquí lo que podemos hacer es colocar esta lo que podemos no lo que vamos a hacer y coña ok ahora arriba hace la colocación del techo abajo hace la colocación del techo y ahora aquí esto ya esto viene siendo una zona de disparo desde tu base si te agachas no vas a poder bueno si olviden lo que iba a decir ok hacemos la parte en el mismo lado pared chica como tú la tienes sale aquí así y aquí si quieres puedes colocar esto que viene siendo ya para el marco de la puerta porque vamos a ver que ese marco de la puerta de garaje es la hostia y la puerta de garaje también y si quieres que le haga un video de cuánto dura la cuánto resiste la puerta de garaje así con todo los tipos de bomba que hay en el juego dejen su like comenten a ver si quieren que le traiga ese video solamente tienen que colocar vamos a poner escriban si puto o algo así no sé lo que le salga de los huevos pero tiene que ver un sí pero con C de coco hacemos la modulación aquí hay que tapar ok vamos a tapar aquí con la puta ok ok ahora vamos a atrás y vamos a seguir tapando chicos aquí ok mierda así que destruirlos sé que puedo mejorar el gabinete chicos pero esto es súper relajante para mí pues no sé para ustedes mierda bueno debemos no de hostia y a seguir uy ok una vez ya tengamos esta parte así vamos a destruir esto quedaría así la base vamos a mostrar una vista aérea desde aquí así se vería la base de arriba chicos diseño súper guapo nuevo para ustedes en las bueno que se joda vamos a seguir ahora con la parte adentro pero antes de entrar vamos a colocar la puerta de garaje para que vean cómo se ve perdón de miércoles la tengo aquí vale esa belleza hacer un código por si viene alguien bueno aunque puede destruir ok aquí vamos a poner cualquier código así se vería uy escuchen esa belleza ya dejemos esta mierda así bajo un poquito el juego para no petarme el oído ahora seguimos con la construcción de adentro chicos vamos de una de una pa aquí vamos a poner un marco también puedes poner tu puerta esta de doble por inicio y si ya tiene la puerta de garaje pues colócala colócala si la tiene ponla ok vamos a lograr esto también vamos a hacer la colocación de la puerta de garaje que quede lo gordo siempre para un lado que no obstruya o sea para afuera lo gordo ok subimos acá abajo voy a hacer la colocación de varios tipos de cosas si se pudiera poner esta rampita se hubiera puesto pero no se puede arreglaron eso antes si se podía así que este bug no lo jodió el juego así que puedes colocar cosas sencillas aquí y aquí puedes colocar esto miren y ya ahí arriba puedes colocar cajas o sea componente o ese tipo de cosas que quieres eliminar de de encima que no ocupe espacio allá para que puedas colocar más de vamos a ver cuántas cajas podemos colocar aquí voy a ordenarlo bien dos tres se puede decir que tres por lados o cinco para para estar un poco más seguro y un poquito más así como le digo más cómodos ahí está bien explotamos este y ya quedaría así si quedaría así todo guapo puedes acceder a todos los cofres y eso para salir va a ser un problema porque no puede salir por tu cabezota pero para eso está acostado y ya quedaría así este lugar de cofres cerrado y protegido aquí puedes hacer otro igual pero antes de hacerlo recuerda poner siempre la puerta o si quieres poner esta puerta también puedes ponerla pero tienes que ponerla antes colocar lo que viene siendo el techo ahí porque si no no te va a permitir yo voy a ponerla de garaje porque porque lo tengo me sudo toda la polla así que mejoro esto ok hacemos colocación lo que viene siendo la estructura de los cofres y todo ese tipo de cosas aquí puedo colocar tengo cofres también voy a utilizar voy a utilizarlo porque no ya no 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 problema y también puedes salir acostado chicos es como un bug que abajo puedes hacer colocación de los demás cofres me cago en la puta para no tener ese problema de que se te cierra en la boca cuando te construyendo puedes desactivar lo que viene siendo encerra automático a ver donde está paro visualizar cierre automático ahí está aquí cerramos y ya una vez abra la puerta no se va a cerrar hasta que tú lo cierres coño aquí vamos a hacer colocación giramos otro giramos ahora este aquí vamos a poner militar también todo esto militar que quede tipo así porque hay que tener espacio para poder movernos acá dentro ok y si quieres colocarlo en el medio puedes también así ponerle una cama pues hostia te lo puse re malo ponelo bien pegadito este cofre yo lo traigo muy guiado el de militar yo lo traigo muy guiado pero eso no lo utilizo mucho vamos a verlo ahí aquí puedes colocar un saco por el saco esta aquí no me va a dejar por el techo no importa esto lo puedes colocar un saco acá afuera o no pongas saco y punto quedaría un poco así esto no me voy a poner aquí si voy a colocar el de militar que me falta así me voy a quedar ahí guapo puedes acceder y eso cerrabo no que cierre coño nice aquí en el gabinete puedes colocar tipo esto sencillo lo que viene siendo esto puedes colocar esto también hacerle la colocación ponerlo así mejor más posible pegado a la pared aquí aquí puede esto pero primero vamos a colocar el marco y la puerta para poder hacer todo a lo mínimo perfecto ok ahí quedaría la nevera ahí podemos meter nuestra cura y todo ese tipo de cosas comida ok aquí puedes colocar algo más para disimular puedes colocar esto la cosa casi más importante acá adentro acá adentro cosa que tú no quieres que te rompan uy tendría que esconder el culo acá adentro también pues bueno también se hace la colocación de eso aquí puedes colocar aquí si puedes colocar el saco normal o el saco grande también digo la cama la cama grande la puedes colocar la cama grande pero no tengo lo que viene siendo las mesas mejoradas ok y ahí quieren reventar mi casa pero bueno me sube la polla ya yo hice la base ustedes ya saben como la hice vamos a hacer la colocación de los hornos lo malo de esta base es que no se va poder colocar mucho horno al menos que ustedes la amplíe y hagan un segundo piso y eso pero vamos dañarían ya la base no la dañarían sino que ya no sería esta misma base que les pido mostrando yo aquí lo ponen un poquito separado para poder acelerar que está atrás ok aquí cabe uno mis cojones va a entrar uno aquí yo te digo yo no esperate tú con mis cojones va a entrar uno 5 está perfecto para un solitario si coño así la tienen que colocar chicos para que pueda hacer el cofre lo que viene siendo el horno atrás y bueno esta es la base chicos para un tubo ahí o algo acá abajo va ahí obviamente la mesa tienen que colocar un lugar donde no lo vaya a estobar a ustedes a la hora de subir puede ser aquí así en medio en medio este aquí y la otra mesa aquí enfrente chicos vamos a ver a donde lo podemos colocar ahí y ya lo rotamos y que vaya mejorando y bueno esta es la base chicos para un solitario y ahí no me cierra la puerta ahora tengo que activar nuevamente mi cosa para que cierre sola y esta es la base chicos vamos a mejorar la de galbinete a ver como se ve toda de hierro uy no tengo suficiente hierro que mal que mal no tiene nombre no le he puesto nombre pero quizá en los comentarios le escriba el nombre ya bueno vaya a subir el video esta es la base bye entonces se ve升